Me encanta, gracias a Dios tenemos muy buenos trabajadores, muy buenos empleados que no nos dejan plantados en el trabajo, pero hay veces que necesitan una ayudita, entonces nos metemos con mucho gusto y lo disfruto hacerlo, ¿verdad? Entonces es importante que el consejo, o la pregunta que me hacías, ¿qué recomiendas? Metes a un negocio, si no de repente si va a ser bien difícil, si se presenta algún problema va a ser difícil y a lo mejor vas a tener que frenar allí, ¿verdad? Entonces para que tú le empieces a un negocio, ¿verdad? Yo creo que ese consejo es maravilloso, realmente si vas a desarrollar de algo, si las personas tienen la experiencia, tú tienes que ayudarles, explicarles y demostrarles que no nada más eres un jefe, sino que eres la persona que sabe cómo se realiza la cocina, cómo se realiza, cómo vas a llevar también lo que es el mesero, lo que preparan a lo mejor. Por ahí yo he visto que Don Chuy sabe todo, también pues sabe cómo atender al cliente, cómo llevarlo a la mesa, cómo poder llevarle una bebida y saber de cocina, wow, es un actor y de todo, la verdad es maravilloso poder, ya recuerden que para ser exitosos tienen que saber, como aquí nuestro gran actor, la verdad, imagínense qué bonito es que una persona te lleva a veces, y te lleva a tu mesa, siendo una persona de verdad, una persona que ha trabajado mucho por su negocio y que ha trabajado más que nada un gran actor, productor y tener de verdad esa humildad, como les he dicho, ya lo está demostrando, él se mete a la cocina, ¿sabes? preparar algo que rico, que bonito, cocina es algo maravilloso, hay mucha gente que quisiera, sueña, sueña con poder hacerlo y no lo hace, ¿no? o sea, es más bonito como él, que lo sabe hacer, que dice, pero él ha luchado por todo, ha luchado por sus negocios, ha luchado por su gran carrera como actor, y aquí lo tenemos presente, la verdad, es un gran honor que está aquí con nosotros, todavía, ¿verdad? Llegó puntual, lo que me gusta de él, la verdad, llegó puntual, llegó puntual, de verdad, que barro, porque es un hombre del negocio, está bien ocupado, mira, llegó puntual, la puntualidad es la base del éxito, también, ¿verdad? Tiene que aprender, de verdad, que la persona que tiene el compromiso... Fíjate que algún detalle también para, para otras que comentas, Betty, la puntualidad es bien importante, bien importante, yo siempre les digo a mis trabajadores, también digo, miren, ser bien bonito, que lleguen, o sea, traten de llegar cinco minutos antes de su hora de entrada, de que al patrón lo van a tener contento, igual... Pues a mí quedé sin shock... ¿Verdad? Por ejemplo, igual, a toda la gente, digamos, si tienen una entrevista, lo que yo hago a veces, cuando tengo un compromiso, me voy con tiempo, si llego muy temprano, me estaciono por ahí, en media cuadra, antes de llegar, o igual, me paro a tomar un café, o un refresco, y entonces, ya me mido el tiempo, y así ya llego puntual, porque aparte, si vas limitado con tiempo, a tu entrevista, o a tu lugar donde tengas que verte, es peligroso... Póndate bien... Sí, y aparte, este, llegas estresado, llegas estresadísimo, se pone la luz en rojo y estás enojado, porque la luz... ¿Verdad? Y sabes, a tu lugar, cómo dura... Mientras vayas ahí... Se te hace que duran eternidades, ¿verdad? Pero es porque va recortado el tiempo, entonces, eso te estresa... Es verdad, que eso tiene toda la razón... Tómate un poquito más de tiempo, llegas relajado, inclusive puedes llegar a tomarte un agua, llegas a una tienda, una gasolinería, tomarte más de agua, llegas tranquilo... Tiene toda la razón... ¡Toni Jiménez, saludos! Vas a ir a andar peleando con la gente en el camino, porque ya vas a prisa y ya quieres que todos se muevan, no se van a mover... ¿Quieres que todos se muevan? ¡Clíquenle por arriba! Y eso le pasa a un lado... ¿Están rendiendo? Sí, también la nota que ha habido muchas lluvias, ¿verdad? Es bien importante que agarren su tiempo... Tomate... Ya antes peleaba con la gente, hasta que un día me salió uno con una placa y dije, no voy a pelear con la gente... Sí, a veces salen los carritos que traen ahí su lucecita... Y te la ponen, ¿por qué? Porque vas con prisas y te dan tu ticket de alta velocidad... Tomar tiempo es importante... Es un buen ejemplo... Ahora me quedé, te lo juro por Dios... Que me quedé de así, porque él es un hombre bien ocupado... Yo hasta le dije, él iba a llegar como a las 6... Veníte, a ver, el tío que ya llegó, no sé... No, que va a llegar... Y si, ya a las 5 para las 6, ya para el 3... ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! Para que la gente... Sí, es bueno... La verdad, mucho gusto que me hayas invitado, Eddy... ¡No te quiero! Felicidades en tu proyecto... Y pues ya me dio hambre, vamos a comer... ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿De qué vas a estar? A dónde más... ¿A dónde vamos a ir, Adelita? Recuerda que... Es bien delicioso ir a cenar a casa, Adelita... Claro que sí... Por supuesto, cómodo y... Hoy se va a estar trabajando en un video hoy, ahí a las 8... Pues aquí no te vamos para allá, no te preocupes, yo te he regado contigo para allá... Pues qué padre ver estar aquí contigo... La oportunidad también de conocerlo más, que la gente lo conozca más... Este gran actorazo, hombre de negocios... ¿Qué queremos? Imagínate, y lo que te digo, ¿no? La puntualidad, él es un gran ejemplo, de verdad lo conocemos en persona, ¿no? O sea, hemos tenido la dicha, la bendición de estar cerca de él... Y recuerden, agarren tiempo, ¿verdad? Para llegar a un gran... Y también... Evitan, número uno, evitan estrés... Evitan un accidente... Y se van a ver bien, o se van a ir... Así como me están diciendo porras hoy, así se me van a ir a todos ustedes... Así es, nos van a felicitar a su... Cuando viene enojada, porque aquí tengo un hombre bien guapo, mira... Estoy muy contento, de verdad, pues yo creo que le digan a la gente tus redes sociales, ¿verdad? Que nos digan dónde pueden buscarte, seguir tus direcciones, que vienes, todo eso, ¿verdad? Claro, pueden contactarse conmigo, a través de... Hay dos páginas de Chul Pérez, mándenme por ahí un texto... Y si contesta, muy bien rápido te contesto... Una de ellas está llena, va a ser la mejor difícil que... Pues borra gente que no te da a ti, yo te da a ti, estoy como la Betty... Puedo agregarme, ¿verdad? Entonces, este, hay otra que se tiene espacio... Igual, pónganme un texto en inbox, en privado, y díganme que estuve viendo el programa de Betty... Y si yo checo, si no están en la lista de amigos, los agrego, ¿verdad? Así es, se van a tener un nuevo amigo, pero pongan pendiente, ¿verdad? Humildad, sencillez, carisma, ese gran actor como es... Pero tenemos de verdad que muchos proyectos, todos... Claro, y recuerden... La humildad, la puntualidad, y por supuesto, el saber hacer las cosas... No es nada más de que digas, hazlo, sino... No nos demuestran conmigo, no saben hacer... Y ahora mira, lo que más me gustó, mira... Fíjate que ahí en el restaurante, ha habido... Hace días se fue, este, de vacaciones, el que hace el karaoke... No, también tomó vacaciones... Y hubo un día que el que se había quedado a sustituirlo, no podía ir... Yo me puse, yo me puse, dije, yo aprendo el equipo del karaoke... No, yo me había aprendido todo, yo estaba... Si no, el que hace el servicio está de vacaciones, y el que viene no puede llegar... Si, exactamente, es que... Pues, yo aprendo el equipo y yo... Los alitos... No, 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 no... No, 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 no... Y yo creo que va a ser una buena oportunidad para poder estar ahí en Casa Delita, bien confortable, comer, cenar delicioso y escuchar música en vivo. Con esos grandes actores, artistas que también, porque también José Montes de Oca también les gustó. Ah, está muy bonito. Y bueno, encantante. Así que recuerden, si quieren algo para una fiesta privada, lo que ustedes quieran festejar, claro. Ahí es el soporte. Digo, hey, vamos a hacer un bonazo ahorita. Oh, no, 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 no. Claro, yo me siento muy bien, claro, ya sabes. Digo, para, le estamos a poner acá. No me tocó verlo, sí, no se puede ver, pues nos andaban allá, pero no me tocó ver esa parte. Oye, es que allá fue live también, pero bueno, sí. Me tocó en un ratito. De bonazo se le estaban mencionando ahí a la delita, le dije, hey, cálmate. ¿No es lo que te decía? No estábamos bien, pero no hay problema. Para todos nace el sol. Sí. No, la verdad es que siempre los cantantes que van a Casa Delita van a cantar con Guadalupe. Se hacen padrísimos. Sí, digo, guadalupe. Es familia, pues, no cambie. Sí, vayan a conocer allá, vengan a conocer acá, o sea, es importante que la gente sepa. Lo que me gusta de ellos siempre están juntos, siempre, todo el tiempo están pegados en sus proyectos entre ellos. Qué bien, ¿verdad? Y sus mismos, o sea, es lo que me gusta que muchas de ellos llevan como hermanos, o más mejor que de los hermanos. Sí, la verdad es que nos la llevamos muy bien, este, y Guadalupe es muy buena persona también, es muy buena persona, muy trabajadora. Es un chichito. Y, bueno, este, ahí estamos echándonos muchas ganas. Pues, estamos muy contentos, de verdad, fue el tiempo rapidísimo, una hora fue completísima. Vamos a volver a Caracol, si nos vemos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que él... Nos vemos en Colombia, para que te des cuenta, mandas a la gente de Colombia, por Caracol también, se repita otra vez todo lo que hicimos. Tenemos muchos seguidores en diferentes países, Colombia, Guatemala, este, Bolivia, fíjate, también me han escrito de Bolivia, que me mandan salud desde por allá, así que toda la gente... Costa Rica. Los visitan en otros países, les agradezco mucho su cariño, este, su amistad, bueno, les deseo un feliz año nuevo, puede ser mucho y, bueno, también muchas bendiciones para ustedes. ¿Algún consejo rápido que le quieras brindar, que está aquí en este país, que ha venido, que busca, o que quiere ver sus sueños, algún, algún, algo rápido? Yo digo que la mejor carta de presentación para todos nosotros, estamos en un país ajeno, ¿verdad?, es nuestro trabajo, nuestro buen comportamiento y... Seguir las leyes. Y el estudio, seguir las leyes también, por supuesto, entonces, trabajo, buen comportamiento, estudio y respetar las leyes, y yo creo que con eso se nos van abriendo las puertas cada más, cada día más y más y más y más, y luchar por tus sueños, ¿no? Hay que luchar, no es fácil. Nos ha costado lágrimas. ¿A ti te ha costado esfuerzo? Mucho trabajo. ¿Mucho esfuerzo para el pescado donde ha llegado? La verdad que sí, han sido muchas horas de trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto porque tenemos una meta, tenemos un sueño y sabemos que algún viaje nos va a realizar. Y claro, pues, por supuesto, recuerden que mantengan la humildad, Comar, aunque llegan a ser dueños de empresas, la humildad es muy importante. Es muy importante porque hay muchos, de hecho yo, en los trabajadores que tenemos, a veces yo los veo y digo, yo era así cuando estaba como... Y mucho gusto, gente bien trabajadora que llega aquí a luchar, y yo creo que esa es nuestra mejor llave, nuestra mejor carta, nuestra mejor herramienta para salir adelante. Pues algo más. ¿De qué se nos vamos? ¿Qué más quisieras preguntarle? Bueno, realmente yo quisiera preguntar, ¿cuántos de tus familiares han llegado y han logrado hacer lo que has hecho hasta hoy? Fíjate que, bueno, está Guadalupe, están mis hermanos, mis hermanos han estado más que nada muy pegados a mí. O sea, ellos vienen apoyando la carrera de un servidor, pero sí se necesita tener mucha, digamos, muchas veces hay que ser arriesgado. ¿De vergas? Hay un dicho que dice, el que no se avienta al río nunca cruza. Porque el río no gana. Tienes que aventarte, porque si nunca te avientas, nunca vas a cruzar. ¿Y en qué año es la primera película? ¿En el 2003? ¿En el 2003? Esa que era diferente a lo que se hacen ahora. Sí, en ese tiempo se trabajaba en Super 16, una cámara más grande, y ahora se trabaja mucho en digital. ¿Ahorita está en el teléfono? Sí. ¿Han le tan vido qué hace en el teléfono? ¿Me quedo en la ciudad? En su teléfono sí hay una cámara muy buena, que la verdad, este... Ya no van a hablar magia, ni red, ni... La tecnología ha avanzado bastante. Si el editor es bueno, y hasta con un teléfono puede ser maravillas, ¿eh? La pregunta era, porque antes era bien difícil de hacer una película, ¿no? ¿Qué cree que eso es lo que hace que Hollywood esté decayendo un poquito? Lo que pasa es que sí, ahorita, bueno, lo que yo siento que acabó mucho con el cine, fue mucho la piratería, desgraciadamente. O sea, como actor, la piratería te ha servido, porque te ves en más lugares como actor, pero los productores... Económicamente. Económicamente le han estado perdiendo dinero porque, digamos, sacan su película, apenas la sacaron hoy, la sacaron... Apenas la sacaron hoy, y ya para otro ya anda pirata con todas partes. A la medianoche ya la tienen. Entonces, eso afecta al productor, más que nada al productor. Entonces, yo sí, mi consejo es, digan, no a la piratería, porque allí los productores se les baja el ánimo de seguir produciendo y ya no están mirando ganancias, ¿verdad? Entonces, más que nada, eso ha afectado bastante lo que es la producción de películas. En todos los... Bueno, en el disco, pues ya la gente no usa mucho el CD, ¿no? Pues ya se... Pues ya lo venden en tiendas digitales. Yo creo que tendría que encontrarse una forma de, a lo mejor, ya no proyectar tanto en cine, sino también hacer la venta de las películas digitalmente, ¿no? Así como están haciendo con la música. Ah, como hacen con la música, ¿no? A lo mejor sí. Lo difícil va a ser cómo evitar esa piratería, ¿no? O sea, eso es lo más complicado, ¿no? O sea... Bueno, eso nunca va a dejar de existir, como dice. Es un mal que... Por toda la vida. Hay ciertos, como dijera él, en ciertas ocasiones, wow, beneficia mucho. A los actores nos ayuda. Por eso decimos a los amigos aquí que llevan años y años cantando y nada, no salen de ahí, entonces que piratíen el disco. Sí, la piratería ayuda al actor porque en todas partes se ve. Sí, pero económicamente acaba con el productor. Hay mucha gente que a lo mejor no puede comprar una película original, compran una pirata porque te la dan... ¿5 dólares? Te la dan más barata. Pero mire, ahí está lo bueno de este presidente, mire. Va a ver que ese se va a poner duro con todas las cosas. Sí, verdad. Porque ese digo que... Yo quisiera preguntarle a Chuy, ¿dónde podemos conseguir tus películas donde has actuado? Sí, muchas de ellas están en Walmart. Ahí las doy yo. Voy a buscarlas en Walmart. Bueno, eso es la gente que vive lejos aquí de California, pero la gente que vive aquí en el sur de California las tenemos ahí en Casa de Lita y las tenemos todas las películas. Hay muchas tiendas, hay una que se llama Diamante Films, está aquí en San Fernando. Ellos están distribuyendo la película de casi todas las tiendas. Ellos pueden buscar en Google, llamarte Films. Ahí las pueden pedir o en las tiendas Walmart. Ahí pueden encontrar también las tiendas de video. También deben estar. Ahí yo mirá también. Entonces... Te pueden raptar. Yo mirá. Los que tienen cerca de casa de Lita o en los talleres tenemos también. Ahí en Paramount. Tenemos de las 24 que he trabajado, yo lo tengo de las 18. Así que ya saben, mire. Sí, es un gran actor, 24 años. ¿Cuántas películas ha dirigido, Chuy? ¿Cuántas películas ha dirigido? Nada más he dirigido una. Una, ok. Nada más una. Y producido, hemos producido tres. Con las otras hemos llevado a otros directores. Otros directores. Lo que pasa es que en este que dirigí yo, yo ya tenía la idea muy clara. Si se la doy a un director, la idea que yo tengo ya se va a perder. Se transforma. Y creyente que está hablando de cine y ¿qué opina de los festivales así como de Cannes y todo eso de los cortometrajes y de los premios de los Golden Globes? Toda esa cosa que... Oh, siempre es importante, claro, que se hagan ese tipo de eventos. Claro, es importante para los actores, se motivan para seguir trabajando en lo que les gusta. Y bueno, siempre los premios para los compositores, mejor pensión del año. Ya, sí. Por ejemplo, te presumo, fue mejor pensión del año en tres años. O sea, mejor compositor, el señor Ariel Barreras. Entonces, todo ese tipo de cosas son bien importantes, ¿verdad? Qué bueno que se hacen y que se premien a la gente que ha sabido ser exitosa en esos temas. ¿En México hay algún premio que sea catalogado así como en el cine? Yo creo que la mayoría se hacen acá en Estados Unidos. Sí, la mayoría. Porque acá se tiene más control de todo este tipo de cosas. Ajá, porque igual, todo lo que sale de batería no se troca. ¿Están los que se han logrado alfombras rojas? Claro. De certámenes de belleza y también de cazabelitas. Lanzamiento de calendarios, ¿sabes? También. De todo. Ay, ay, ay. No es que se acuerde uno de las figuras, ¿no? ¿Cómo estamos? Saludos a Rosa Julia te manda un mega beso. Mira que está guapo. Mira, lo quieren mucho, ¿eh? Sí, mucho, pues, es que es muy reconocido usted aquí en Estados Unidos, California, y todo. Está muy guapo. Y en Sudamérica también lo conocen por ahí porque allá ven mucho cine latino y muchas películas hasta cítico mexicano. Gracias. No es tan buena porque no es porque nos apasiona. Yo no sé, porque la gente quiere que cante un poquito. Que le cante un saludo. No sé qué. Vamos a tener ahí algo con toda la de las figuras. Recuerden que, aparte, cantarlo, su fuerte es la... Oh, el malo de... Hemos hecho... Hemos hecho... No, no muy... No, 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 no. No, O sea, hay una película, esa de presunto, es una escena donde mi esposa, este... lo que pasa es que no es una película a ver... Entonces, mi esposa cayó en depresión a ver que su hijo sería muerto, ella cayó en mucha depresión y empezó a tomar mucho medicamento. Entonces, ahí dice, cuando yo la veo, o sea, los dos, se me vienen los recuerdos de... muy guapa, o sea, lo vimos en ropa un poquito íntima, se ve muy guapa, entonces hay un momento en que yo la abrazo, que... ...de las escenas, pero muy... Entonces, todo pasa a la vista de esa persona. Es bien bonito, con poder... Ella se luce bastante bonita, tiene un buen momento cuerpo, está muy guapa y todo, también, ¿no? Porque aparte es muy guapa para ella. Este... Entonces, se iba a usar de la gente a los... Esa es la magia del cine, la verdad, donde puedes asmar un sentimiento bellísimo, como el poder dar a tu pareja en una película, en una escena, es maravilloso. ¿Cómo reacciona a esa oportunidad, a ese espacio que tú le brindaste? Súper emocionante, muy contenta a ella y muy agradecida a todo tipo que la veo, ella se muestra muy satisfecha y muy contenta por lo realizado en la película. Claro que sí. Bueno, pues recuerden que está con nosotros, lo van a poder volver a ver, en las repeticiones de la repetición que puede haber para que disfruten este video para que sepan y conozcan más de Chuy. Gracias, ¿verdad? Así que no se olviden de visitar también para una buena cena, para una buena cena, para ver el amor, para ver el amor, para ver el amor, ¿verdad? Ahí, claro que sí. Ah, tienen pareja, ahí van a encontrar, hay muchos muchachos llegan por ahí, muchos también. también. O no, o no, Así es, así es. Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo, también a ustedes, a los que nos siguen, a los que, bueno, están pendientes, que también nos dan su tiempo para poder mirar y disfrutar esto, esta parte del programa, ¿verdad? a través de esto, y por ahí, nos mandan unos textos, a poder también, ya, planear con ustedes directo. ¿Y qué crees? Amor, si les voy a ver a todos los que están metidos. Así es, recuerden que también nos vamos a esperar, nos esperamos, todos los días, si juegas. Claro, que en casa, un tequilita, hay memoria el tequila, ya lo he probado yo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimo. Mañana llega William. Este chamaco también, de una audición, se vienen para acá, ese chamaquito, y ahora tenemos un gran actorazo que puntualidad, carisma, talento, humildad, él todo tiene. Un gran ejemplo. Ejemplo para... Hasta mañana. Y la don... A ver, ¿y dónde está? Por favor. Dile que toque la puerta, ¿no? Que me voy a cerrar mi parte. Todo se ve, todo se ve. Ya se nos fue. Bien, bien. Bueno. Vamos, este... Ahí a un lado. ¿Ve a ti también? ¿Sí, hombre? ¿A dónde le digan? Hay una nada más para que también se vea. ¿Se envíe? ¿También la pata para ahí? Vente ahí. Ahí está. Te presunto. Y ahorita te tomamos de este lado del bar. Bien, bien, bien. Págalo, ponle... ¿También te tomó la licencia de ahí? ¿Qué hace? Sí. Otra. Te voy. Pónsela ahí. Le doy la mantas, Billy, con tu cámara. Billy, con tu cámara. Si blosa la mantas, está ahí. Pónsela ahí. ¿Qué? 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 ¿Otra más? Excelente, déjame el teléfono. ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¿Qué? Agarras, porque ve que tenés los pollos, cira. Apoya el primo, apoya el primo. Espera, ¿me vas a tomar la arca en el teléfono? Vente, Betty. ¿Qué? ¿Onta, Miguel? No, a ver. Es que yo lo abrazo para que lo acorde. Ota, uno, uno, es, por mi mano. Corajoncito, sí que se ha quedado. ¿Sale en polio? Sí. Ahora vayanse para este lado. Y luego, por fotógrafo no paramos. No, dátelo, cántela. Gracias a Dios. Por fotógrafo no paramos. Yo empecé a trabajar cuando alguien va a ser su manager. Vale más que se calme. Ah, sí, sí, sí. A ver, a ver cómo sale, cómo sale, ¿no? No, 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 para ponerte, la paca de las películas. Ah, sí. A mí me gusta por salirse de un vivo. Sí. Ha habido muchos resultados. ¿No me le puedo hacer? Ahí está. Vamos a tomar, primero vamos a tomar con el teléfono y luego también con la otra cámara. ¿La radio? Sí. ¿Esta? ¿Esta? Tengo una cámara, me la tengo al video. Claro. Ok. Paso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está muy perfecto. Déjame que estoy al poder. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, uno, tres, perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que se llama? Ahí estamos. Ahí está. Portograma. ¿Qué tal de aquí? Oh. Así es. ¿Qué tal de aquí? ¿Dónde? Vamos a un charro. ¿Esta viene ya, verdad? Sí, ya. Ya estamos fuera. Ya, ok. A ver, yo le tomo la foto. No, tú también me voy a ir. A mí no sé dónde es. No, pero vete. Me agarró algo. No le hace, ¿qué tiene? De homeless. ¿Qué tal de aquí? ¿Qué tal de aquí? Ahora es. Ahora es, vamos aquí como dice. Tengo, Yo tengo el. Tengo el. Tengo el. A ver, así está. Miren, es el. Te ando, te ha puesto que yo quiero. Tengo el. 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 la pared de artistas y ya no van a caer no sabes que la pusiste es que mucha tecnología ahora es que mira oye en medio pero está el selfie veanme ya ok ahora sí 1,2,3 se avienta como a 30 coraciones otra 1,2,3 con lento ahora con este otra más pero no la comparte 1,2,3 1,2,3 otra más con 3 ok, claro que sí gracias te vienes para acabar tomarte y también ya estoy ahorita ok ok que me endroque por eso no me gusta usar estos teléfonos porque le gusta de caras ponla más para la luz andale 1,2,3 perfecto ahora vengase y yo le tomo tome agárselo gracias para el programa de ustedes si por favor no es un pari aquí le dejo a este también gracias lo que hay que estar no se hace bien cuando se hace a un minuto oye bien los tres nada yo le pongo en la picha pórtese bien abriel pórtese bien yo se bien pero bueno a ver una así y una yo no soy tan profesional pero pero sí puede con la cámara de Zambari esta es la cámara está el selfie ¿dónde da la vuelta esto? ahí ya la vi ya la vi vamos a hacer la nota ahorita ¿no quiere ir? no si voy a hacer el está haciendo el flyer de la ananovela ¿otro? es que consiguen los artistas a última hora los cambian la gente piensa que como es computadora dice piensan que trabaja sola sí ¿otra? sí, una más una más así para que se vean las películas eso es lo bueno así para que se vean así para que se vean ¿ahí Betty? sí, ahí está sí, ahí está nada más que se tiene con 20 pasos ah, no sé ¿tú sabe cuál? 6, 5, 4, 3, 1 dele para atrás 6, 5, 4, 3, 1 yo, Robert que guay ahí está como yo no le pongo password ya si me miro no sé qué está mejor con eso saben a las 12 tengo que ir probérmela ¿vamos por el primero? tengo que probérmela 1, 2, 3 ay, la está arreglando esos teléfonos no son inteligentes ahí vamos 1, 2, 3 1 ahí está, gracias esa, esa esa hace que los aquí venga yo que nosotros usamos flyers y todos los yo no lo había visto ya cuando me dijeron si no puedo faltar no, no, no me hay pausa la foto porque le me ayudan no me puedo fallar que hicieron flyers y todo mire, yo antes bueno, antes voy a hacerlo otra vez de nuevo es que lo hacía así bien bonitos porque les imprimía rápido una el flyer se lo imprimí y se lo haga como recuerdo porque por eso los trato de hacer bien bien para que se lo lleven como pues yo que tengo para que lo puedas en tu portada que te pongas Google pajarito todo que te lo hagan yo hago así así lo sabes poner de propósito de darles un recuerdo de los artistas que están comenzando ahí dicen mire me entrevistaba que se la pega aquí aquí ah sí no se va a pegar en la regla que se ve mejor ¿la tapar las marías? no las marías las van a sacar aquí no me lo buscan ok si quieren ir para allá ahí vamos a las ocho van a empezar a hacer un video ok vas a ver no sé si va a ir a si yo voy a ir para allá ok pues ven vivo no sé si me oleo es un amigo cantante no sé si vaya a hacer la cena nada más de cantante o si le va a dar la cena o el ¿quién es? se llama Santiago oh Santiago bueno gracias cuídense mucho muchas gracias gracias vamos a poner acá está lista déjame me llamo ¿ya? ¿cuánto ya tiene ese amor? está bien feliz está bien está bien está bien ahora las mis marías las voy a poner eso me gusta también recuerda así una como el que llevo con películas así está bien sí mis marías peguen postres no caigan ¿verdad? sí claro es que voy a decirlo arriba todos estos para ahí para arriba voy a llenar como la otra vez que llegué aquí se había muerto yo tengo no sé que lo puedo también acordarme traerme todos los días que tengo allá tengo muchos para regalar a nosotros y esta y es buen tiempo cariño esta no la vamos a regalar no la vamos a regalar y nos va a regalar más cosas de la goza ¿no crees? aquí la vamos a poner mira ya no son los demás ok vamos por el día ¿qué le iba a decir? ¿está trabajando? sí sí, sí en nada pero ya es buena hora para el cuello para allá ¿sí? ¿sí? sí, estamos en la radio llegamos como 40 minutos ya son 100 y media aún para allá si quieres ya es duro porque nos están esperando en la casa de ahorita también ¿es también en mi tío? ¿sí?